vamos a ver una de las cuatro presentaciones powerpoint de soporte que acompañan al pack las 12 uvas de la suerte y que van a permitir a los peques aprender sobre la tradición de comer las 12 uvas en fin de año si previamente habíamos visto la presentación con la historia y vocabulario tanto para el nivel básico intermedio como avanzado en esta ocasión vamos a centrarnos en la conjugación y la formación de oraciones tomando como referente la noche vieja al inicio encontraréis el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios que os pueden servir como es el pack de navidad con más ideas y manualidades también el de roscón de reyes para celebrar el día de reyes con los peques y el de propósitos de año nuevo encontraréis una chuleta con alguna de las ideas para usar los minilibros como veis hay distintas opciones en este caso vamos a centrarnos en la conjugación y formación de oraciones dado que es una presentación larga os dejo el índice por si queréis acudir a alguno de los apartados de manera específica tendremos las rutinas en la introducción de la historia el sujeto y ya después pasaremos al verbo y formación de oraciones con sujeto y verbo para finalmente reforzar oraciones con sujeto verbo y objeto al inicio tenemos la diapositiva de la bienvenida lo que podéis hacer es pedir a un peco a los responsables que salgan a la pizarra y vayan leyendo yo lo que hago es entregarles unas manos graciosas y así añadimos un extra de motivación para romper el hielo vamos a tener la rutina de los saludos como veis tenemos una uva que en este caso es un dado con las caras y en la parte inferior tenemos cada una de ellas de manera que si pinchamos van a salir cada una de las expresiones podéis pedir a los peques que vayan leyendo las y añadan gestos a continuación un peque o los responsables pincharían en el dado volvemos a parar y ahora se turnarían a preguntar y responder en función de la opción que salga nosotros además nos ayudamos de las mascotas de la clase y los peques les encanta turnarse a preguntar ponemos el nombre de un compañero de tipo pedro 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 como estas pedro 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 como estas y así van practicando bien sea por parejas o a nivel de toda la clase ahora ya si seguimos vamos a pasar a lo que sería el objetivo de esta sesión que como podéis ver dice hoy yo celebro el fin de año ahora tenemos a pedro que nos dice que día es hoy y la señora uva nos contesta hoy es el 31 de diciembre también nos va a decir que es el último día del año de este modo vosotros podéis practicar con los peques a preguntar y responder por las fechas en la siguiente diapositiva encontraréis el vídeo con la historia de nivel avanzado no os la voy a poner porque podéis ver los vídeos en el blog pero simplemente para que os hagáis una idea también comentaros que vais a tener la historia en la presentación powerpoint de soporte en este caso no me voy a parar mucho en ella porque os la explico de manera específica en el vídeo anterior que está incluido en la entrada del blog como veis teníamos al señor uva y la señora que nos iban a explicar en qué consistía la tradición de comer las 12 uvas en fin de año vosotros lo que podéis hacer es ir leyendo cada una de las diapositivas con los peques en este caso nos vamos a centrar en lo que será la conjugación y por lo tanto tenemos esta diapositiva que dice comemos las 12 uvas una vez que ya los peques han aprendido sobre la tradición podemos pasar a introducir cada una de las partes vamos a comenzar con el sujeto y tenéis esta diapositiva para que los peques la vayan leyendo el sujeto es la persona animal o cosa que realiza la acción tendríamos la persona como puede ser la niña el animal el león y la cosa en este caso la rosa vosotros podéis dedicarle el tiempo que necesitéis a cada uno de los apartados yo voy a ir rápido simplemente para enseñaros lo para que los peques practiquen con los pronombres vamos a tener esta diapositiva pincharíamos y van a ir apareciendo cada uno de ellos a mí personalmente me gusta leerlos y que los peques vayan añadiendo gestos porque después os va a dar pie a juegos como estatuas musicales o el adivino si veis van apareciendo cada una de las formas tanto para el singular como el plural y en la parte inferior tenéis la pregunta quién come las uvas de este modo podéis practicar a jugar adivinar el pronombre de modo que escogéis un número y en parejas un peque hace el gesto para que el compañero lo adivine para seguir practicando tendremos este juego de emparejar que es muy sencillo podéis decir un número tanto de manera ordenada desordenada pares impares de manera ascendente o descendente y el peque tendrá que pinchar en el pronombre para que se mueva hacia la casilla correspondiente imaginaros que en este caso hacemos simplemente un número vamos a hacer el número 10 y la opción sería ellas pincharíamos y como veis se va a mover hacia la casilla haríamos lo mismo con el resto de pronombres otra opción que tenéis para que los peques practiquen y dialoguen es esta diapositiva con dados tenemos la pregunta quién come las uvas y ahora el responsable o un voluntario puede escoger una de las dos opciones de dado pinchar volveríamos a parar y ahora se turnan a preguntar y responder como veis tenemos una opción un poco más complicada ya que en este caso sólo aparece el dibujo si queréis que los peques practiquen con alguna manualidad podéis utilizar los dados como veis en este caso tenemos una diapositiva para practicar con gustos de modo que los peques se pueden turnar a preguntar y responder te gustan los dados me gustan los dados o no me gustan os he dejado aquí un ejemplo de la plantilla para que los peques la preparen la vais a encontrar en distintos formatos tanto en color como en blanco y negro o personalizable para que escojáis la opción que más os guste aquí por ejemplo tenemos una para escribir como habéis visto algunas tienen el dibujo y otras no lo bueno que tienen los dados que lo podéis combinar con cualquiera de las bolas para escribir el sujeto en este caso tenemos una que tiene el dibujo y ya el verbo conjugado vais a tener otras que no tienen los dibujos y también personalizables aquí os he dejado un ejemplo por si queréis enseñárselo a los peques donde podéis ver que podemos utilizar el dado y combinarlo con la bola u hoja de respuesta ahora ya vamos a pasar a introducir lo que serán los verbos para ello tenemos esta diapositiva que dice que haces con las uvas yo como las uvas y tú en este caso podéis reflexionar con los peques como el verbo hace referencia a la acción que realiza el sujeto vais a tener esta diapositiva con la explicación y la diferencia entre el verbo en infinitivo que sería el verbo sin conjugar y el verbo conjugado que sería ponerlo en todas sus formas en función del tiempo modo número y personas y aquí tendríamos un ejemplo que Sara nos dice yo como una vez que ya los peques estén familiarizados con toda la parte teórica vamos a pasar a formar oraciones con sujeto y verbo en este caso nosotros vamos a ver el verbo comer que se corresponde con la segunda conjugación pero recuerdo que los materiales también van a tener opciones personalizables no sólo para el presente indicativo sino para cualquier tiempo verbal tanto de la primera segunda como tercera conjugación para familiarizar a los peques con el presente indicativo vamos a tener esta diapositiva nos explica que el presente de indicativo hace referencia a las rutinas y acciones en el momento de hablar para llevar a cabo la formación tenemos primero que quitar el infinitivo después añadir la terminación correspondiente y en este caso tendríamos el ejemplo que nos queda ella come si los peques ya están familiarizados con la formación del presente indicativo podéis pedirle que completen las tablas en cualquiera de los materiales para conjugar de este pack en cualquier caso va a haber packs más específicos para reforzar la conjugación como eran el pack del detective sv el rincón cine de verbos las cajas conjugadoras las conjugacajas que os voy a dejar en la entrada del blog para que podáis ver con más detalle si queréis podéis pinchar que vayan saliendo cada una de las opciones y así comprobar si queréis reforzar el verbo comer os dejo este juego muy sencillo que como veis tenemos por una parte el sujeto y por otra el verbo tenemos los números del 1 a 6 de manera que podéis escoger el que queráis y los peques tendrán que emparejar tanto el sujeto como el verbo lo podéis hacer de manera ordenada desordenada pares e impares imaginaros que en este caso escojo la opción del número 2 que sería tú y la forma conjugada comes como veis se mueve hacia la casilla correspondiente y haríamos lo mismo con el resto de formas hasta completar la tabla para que los peques sigan practicando podéis pedirles que escriban el verbo comer en cualquiera de las opciones en formato papel que vamos a ver más adelante o incluso también en los minilibros de nivel avanzado en este caso os he dejado esta diapositiva como fondo para que los peques la vayan completando si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y vaya escribiendo tanto el sujeto como el verbo en la casilla correspondiente ahora ya en la siguiente diapositiva si queréis podemos pinchar para que vayan saliendo cada una de las formas y así vais comprobando la idea es que vosotros lo adaptéis al material que más os guste de los que están incluidos en este pack ahora ya vamos a encontrar una serie de juegos para practicar como la temática es la 12 uvas de la suerte en este caso vamos a tener una uva con todas las formas conjugadas del verbo comer vamos a tener también una tabla de soporte y la idea es que un peque pinche en la uva volvemos a parar y ahora tienen que buscar el sujeto que se corresponda con la forma que ha salido que en este caso sería comemos si vais a la tabla podemos observar que sería nosotros o nosotras entonces los peques pueden completarlo en cualquiera de los materiales en formato papel incluidos en este pack o incluso podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo escriba en el rectángulo rosa que podéis ver aquí ahora vamos a tener una variante del juego pero en este caso como podéis observar no tenemos el soporte de la tabla con el sujeto y verbo conjugado por lo tanto es un poquito más difícil y los peques ya tienen que saber cómo conjugar cada uno de los pronombres si queréis hacemos también un ejemplo decimos paro y en este caso mirad nos ha salido la misma opción así que una vez más los peques escribirían o bien en los materiales o si no en este rectángulo el pronombre sujeto que sería nosotros o nosotras ahora vais a tener otra opción que en este caso tenemos los pronombres sujetos por si queréis que los peques los vayan pinchando y se muevan hacia la uva o si no también otra opción es pedir al peque que salga a la pizarra y escriba en la uva del sujeto el pronombre que se corresponde con la forma que salga conjugada en la uva vamos a volver a hacer un ejemplo diríamos paro y en este caso salen comen por lo tanto la opción sería el plural la tercera persona que serían ellos y ellas podemos pinchar en ambos y como veis se mueven hacia la uva si lo preferís en lugar de pinchar en el pronombre podéis pedir al peque que se haga la pizarra y lo escriba ahora ya si queréis volver a repetir el juego saldríamos del modo presentación y volveríamos a ponerlo otra vez en la pantalla ahora vamos a tener la misma idea pero en este caso los peques tienen que escribir el verbo si queréis hacemos también un ejemplo pincharíamos en el pronombre decimos paro y nos sale él si buscamos la forma conjugada sería come podéis pinchar en ella y como veis se va a mover hacia la uva si preferís podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y escriba la forma conjugada en la casilla vais a tener la misma idea pero un poquito más complicada porque ahora el pronombre sujeto sólo tiene el dibujo y ahora ya en la siguiente opción de juego vamos a combinar los dos dados de manera que podemos llevar a cabo un juego de verdadero o falso pincharíamos en ambas uvas volvemos a parar y ahora tenemos que ver si la combinación que sale es verdadera o no en este caso el pronombre sería tú y el verbo conjugado es comen como podéis observar no se corresponde entonces los peques pueden escribir la forma correcta en las casillas que veis en la parte inferior o si no en cualquiera de los materiales incluidos en este pack para conjugar si tomamos como referente el sujeto sería yo y la forma conjugada como si lo preferís podéis tomar como referente el verbo para que los peques cambien el sujeto entonces nos quedarían ellos o ellas comen si seguimos ahora ya vamos a tener otra manualidad para reforzar la conjugación y los verbos que en este caso serían los dados si previamente los vimos para la opción sujeto ahora los vamos a tener para reforzar el verbo comer vais a tener distintos modelos en este caso es una versión completa en color pero también la vais a tener en blanco y negro para colorear e incluso aquí os dejo un ejemplo como veis para escribir una vez más vais a tener también la ficha o bola de soporte para que utilicéis como hoja de respuesta os dejo un ejemplo por si queréis enseñárselo a los peques y también otro que tiene la opción de los dos dados por si queréis llevar a cabo el juego de verdadero o falso pero en formato papel para que los peques sigan practicando la conjugación encontraréis también los mil libros uva podéis utilizar esta diapositiva una vez más para practicar gustos a continuación os dejo las instrucciones por si queréis leerlas cuando los peques vayan a montar su minilibro vais a encontrar distintas plantillas tanto la cara a como la cara b que podéis combinar en este caso os he dejado un ejemplo que sería una versión completa en color pero una vez más la vais a encontrar en múltiples formatos como veis se compone de dos partes por un lado tendríamos la portada en la parte trasera la uva para conjugar y ya después en la parte superior tenemos la tabla con el verbo comer en este caso está conjugado pero también vais a tener otros modelos para completar la tabla no solo con el verbo comer sino con cualquier verbo y de cualquier conjugación aquí os dejo un ejemplo para que se lo enseñe a los peques como quedaría montado y mirar como os comentaba que tenemos la tabla en distintos formatos que en este caso la podéis adaptar a cualquier tiempo verbal y aquí más personalizable para que escribáis el sujeto y la forma conjugada que vosotros queráis ahora ya si tomamos como referente la parte del minilibro que tiene las uvas para conjugar vamos a llevar a cabo también distintos juegos en formato powerpoint tenemos el primero que consiste en una uva con las formas del verbo comer ya conjugadas de manera que pincharíamos en ella volvemos a parar y ahora el peque tiene que escribir la forma conjugada en la casilla correspondiente en este caso come se corresponde con él y ella por lo tanto escribiría el come ella come podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y lo escriba mientras que el resto de la clase lo hace en su minilibro en formato papel si queréis repetir el juego tendríamos que salir del modo presentación y volver a poner la diapositiva vamos a encontrar distintas variantes del juego en este caso tenemos una que combina el dado del sujeto y ya con las formas conjugadas como veis las formas tienen en paréntesis las letras f y m f se corresponde a femenino y m a masculino de este modo los peques pueden saber si cuando escojamos un sujeto la forma conjugada va a ir a lo que sería el sujeto en masculino o en femenino es decir si nosotros tenemos por ejemplo comemos que sería de nosotros o nosotras pues miraríamos si es f de femenino nosotras o por ejemplo m de masculino que sería mirar para nosotros en este caso he pinchado porque vosotros podéis decirle un pronombre y ellos clicarán en la opción para que se mueva hacia la uva correspondiente pero si queréis otra posibilidad es pinchar en el dado el p que dice paro y ahora tenéis que escoger la forma conjugada en función del pronombre que salga en este caso sería vosotros que es masculino entonces tenemos vosotros coméis pero como veis es f de femenino por lo tanto no es esta sería esta vosotros coméis y se mueve hacia la casilla correspondiente una vez más si utilizáis el dado y queréis utilizar este juego para múltiples ocasiones saldríamos del modo presentación y volveríamos a repetir la dinámica vais a tener la misma idea de juego pero en este caso es un poquito más complicado porque el pronombre sujeto sólo tiene el dibujo y ahora ya tenemos otra opción que en este caso tenemos las uvas que tienen la forma conjugada entonces lo que podéis pedir a los peques es que ellos escriban el sujeto podéis escoger sólo una uva o hacer varias de manera que podéis llevar a cabo un juego de memoria o de rapidez en este caso simplemente voy a escoger una pincharíamos y nos sale la opción come por lo tanto el peque tendrá que escribir en cualquiera de las plantillas en formato papel el sujeto en este caso sería él o ella vais a tener una opción muy parecida pero en este caso mixta tanto con formas conjugadas como el sujeto con el dibujo sólo o con el dibujo y la palabra escrita entonces en este caso podéis combinar tanto sujeto como verbo a la vez para ver si es verdadero o falso o si no podéis escoger cada una de las opciones por separado es decir un sujeto para que los peques escriban la forma conjugada o si no una forma conjugada para que los peques anoten el sujeto además de los minilibros que hemos visto también vais a contar con las uvas en tamaño más grande en ficha vais a tener distintas opciones en este caso es una versión completa en color con lo que sería el pronombre escrito y el dibujo pero las vais a tener también para colorear otra opción sería sólo con el pronombre sin el dibujo en este caso mixta para que completéis y personalizable lo bueno que tienen estas uvas que son muy versátiles y si por ejemplo utilizáis estas plantillas más personalizables os pueden servir para reforzar cualquier tema escogeríais la temática que queráis que los peques refuercen si queréis la podéis escribir en la casilla superior y tienen que anotar el mayor número posible de ideas y ahora ya vamos a pasar a la última parte de esta presentación que sería la formación de oraciones con sujeto verbo y objeto vamos a seguir teniendo como referente el verbo comer que en este caso hemos añadido el objeto las uvas dado que estamos practicando con la tradición de las 12 uvas de fin de año para repasar el verbo si pincháis van a ir apareciendo cada una de las formas conjugadas podéis pedir a los peques que añadan al final el objeto y para que los peques se familiaricen con la estructura de sujeto verbo y objeto vamos a tener distintos juegos en este caso tendríamos el sujeto que sería un dado y también el objeto lo que sería la uva otro os he dejado los números como soporte por si necesitáis que los peques practiquen a escribir los números del 1 al 12 como veis hemos puesto 12 dado que son 12 uvas de fin de año podéis pinchar en el sujeto y en la uva y vamos parando la idea es que los peques vayan formando oraciones en este caso tenemos el sujeto ellos la forma conjugada serían come y ahora tendríamos que decir nueve porque es el número y la forma uvas entonces ellos pueden anotarlo en la parte trasera de los mire libros o las fichas para oraciones que os voy a enseñar un poquito más adelante también en la parte inferior tenéis el diálogo por si queréis que los peques practiquen en parejas en pequeños grupos o a nivel de la clase cuántas uvas comes si queréis repetir esta misma idea de juego tendríamos que salir del modo presentación vamos a encontrar distintas variantes tenemos exactamente la misma idea pero lo que he añadido son las tres opciones de dados para el sujeto para que vosotros escojáis el que más os guste o bien el que combina la palabra escrita con el dibujo el que tiene solo la palabra escrita o solo el dibujo ahora ya si seguimos vamos a tener la misma idea de juego pero sin el soporte de números como veis tenemos tres dados de manera que pincharíamos en cada uno de ellos y los vamos a ir parando paro 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 en este caso tenemos que formar la oración que sería vosotras conjugaríamos el verbo si vamos a la tabla vemos que es coméis ocho uvas y una vez más los peques pueden escribirlo en cualquiera de las plantillas en formato papel además este juego lo podéis utilizar con las gafas s v o para que los peques vayan escribiendo cada una de las partes de la oración e incluso en juegos de actuar y adivinar como puede ser con el rincón cine de verbos en cualquier caso en la descripción de esta diapositiva os dejo distintas ideas para usar con los dados vais a tener la misma idea pero sólo con el dibujo en lo que sería el pronombre y ya después tenéis esta tabla por si queréis que cuando tengamos cada una de las opciones que salgan en los dados los peques salgan a la pizarra y vayan escribiendo las oraciones mira vamos a hacer un ejemplo una vez pinchamos vamos parando y ahora nos saldría ella come en este caso corresponde con la forma conjugada nueve uvas por lo tanto los peques pueden ir anotándolo en la pizarra o en las plantillas en formato papel vais a tener exactamente la misma idea pero el dado del pronombre va a cambiar y en este caso tenemos sólo el dibujo y ya después os he dejado esta plantilla por si queréis vosotros personalizar y que los peques salgan a la pizarra y vayan escribiendo incluso en la parte inferior podéis pedirles que haga un dibujo como os comentaba a la hora de anotar lo que serán las respuestas y las oraciones podéis utilizar cualquiera de las fichas para oraciones que podéis ver a continuación las encontraréis en distintos formatos tanto en color como blanco y negro en este caso tiene un ejemplo como el sujeto aquí tenemos una en la que no aparece el ejemplo de los sujetos y otra que es un poquito más corta lo que sería la tabla pero en la parte inferior tenéis un ejemplo con lo que sería el sujeto el verbo y el objeto como os comentaba también podéis utilizar los mini libros para conjugar que si combináis lo que es la parte o cara b tiene una tabla para oraciones aquí os he dejado una foto y ahora un ejemplo para que enseñéis a los peques una vez más los vais a encontrar en distintos formatos tanto en color como blanco y negro y lo que sería la tabla tanto en versión completa como podéis ver en este caso como para completar tanto con el verbo comer en presente indicativo o cualquier tiempo verbal y ahora ya tendríamos la última diapositiva para la despedida la idea es que vosotros utilicéis los materiales que mejor os vengan y que también deis un vistazo a el resto de presentaciones powerpoint de soporte incluidas en este pack para que podáis sacarle el máximo partido gracias